Ella ha regresado. ¿Cómo está él? Igual, pero ya no le queda mucho tiempo. Para continuar con su venganza. Hay que acelerar su final. Encárgate de él hoy mismo. Lo que usted diga, mi señora. Tu última cena, animal. No te pierdas este emocionante capítulo de Al fondo hay sitio. Estoy enfermo, amor. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.